¿Cómo estás? Buenas noches, Javier, muy bien. Buenas noches. Gracias. Lili Estefan, flaca, querida, de amarillo. ¡Ay, de amarillo! Moracio Villalobos, ¿cómo estás? Noche llena de emociones. ¡Push! Llena de, ya comenzamos muy bien. Efectivamente, esa música de tensión significa que estamos comenzando la evaluación. Y pues bueno, es el momento espeluznante de la noche, digámoslo así. Bianca, por favor, cuéntanos. Así es. ¿Qué viste? Bueno, primero voy con usted, señor Fernando. Se puede decir que usted es un bailarín profesional. Yo veo que usted tiene muy buen manejo. Ya es el segundo estilo en que lo vemos, el tercer estilo. Y lo veo bastante coordinado. Sabe bailar usted muy bien en pareja. Entiende muy bien la música. En este regional mexicano que se aventó, tiene muy buen manejo de los pies. Las rodillas siempre arriba, el zapateado muy coordinado, muy bien. Hubo en el medio algún tropezón. No fue nada grave. Luego, luego se encarrilaron y volvieron a retomar. No fue nada espectacular. Fue muy bien ejecutado. Contenido divertido. Pero yo espero mucho más de usted, señor Fernando, porque yo sé que tiene mucho más ahí guardado. Ok. Henry, bienvenida. Muy bien, muy bien. Tus kickball change, luego, luego los entendiste muy bien, bastante rápido, los dominaste muy bien. Buenos acentos, muy buenos acentos. La cargada fue de dificultad muy alta y lo dominaste. Nos tenías a todos con la boca abierta, pero lo lograste. Bastante bien tu pie de trabajo. Falta flexionar un poquito más las rodillas para que manejes bien las patadas en frente, en frente y al lado. La pierna de base trata de un poquito también comprometerla, que hay un poquito de bounce también en esa pierna, ¿no? Pero los acentos con mucha energía, bastante fuertes. Muy bien los dos. Felicidades. Gracias, Bianca. Lili. Bueno, esta es la primera semana. Te noté muy relajada, muy sonriente. Todo eso se agradece. Pero no estás comprometiendo los músculos del abdomen, la espalda, la cargada. No la aguantaste. Las líneas de los pies, todo termina en la muñeca y en los tobillos. Falta que la energía corra hasta los dedos. La cadena. Y también los pies, apunta los pies. Eso me falta mucho, ¿no? Espero ver mejorías la semana que entra. Uy, nunca voy a poder ser jurado yo, la verdad de las cosas, yo no veo nada de eso. Gracias, gracias por su opinión. Al fin y al cabo es la que cuenta. Chiqui, cuéntanos. María Antonieta, qué visión en azul. Tú sabes que yo te amo. En este momento vamos a criticar un poquito la manera en que hiciste este baile. Faltó memoria, faltó de repente te ven perdidas, se te olvidaban los pasos. Y luego ya coordinabas. Faltó un poquito más de precisión. Y faltó un poquito también, hay que aislar. Ya sé que la cadera está haciendo una cosa y el brazo está haciendo otro. Y es difícil separarlos. Ese es el trabajito que te costó. Pero nos divertimos mucho viéndote. Gracias. Qué difícil para ti, Bianca, eh, dar una opinión así, la verdad, con los respetos. ¿Con quién vamos? Lili, por favor. Bobby, yo estoy realmente impresionada porque esta fue una edad yo sumamente difícil. Muchas cargadas de... Y es muy peligroso. Tienes la vida de esta preciosa sorga en tus manos. Fueron cosas bien difíciles que una falla se cae y se puede llegar a lastimar muy fuerte. Pero no, lo lograste. Todas las cargadas muy coordinadas, preciso. Estuviste ahí. Tu energía, tu intensidad, muy fuerte de todo. Falta igual a lo mejor suavizar un poquito más las manos. La línea debe de ser una extensión de la otra. De repente como que bajabas y tiene que extenderse y estar como en la misma línea. Es cuestión de verse en el espejo y ver y corregirse. Bobby, te felicito muy bien tu evolución. Muy bien. Bien dicho, Bianca. Muchísimas gracias al jurado. Y seguimos bailando. Bianca, Bianca. Maripili, me faltó que fueras más consistente en tu un, dos, cha, cha, cha. En los pasos, ¿no? A veces sí estaban y a veces no estaban. Ibas en otro ritmo, me lo cambiaste mucho. En eso estuve como muy atenta. Pero la cargada, las piernas en suástica, la cuarta de atrás, tu rodilla bien cuadrada y esa marometa que te echaste así sin miedo, vámonos, muy valiente. En general, bastante bien. Solo ese detallito del un, dos, cha, cha, cha. Horacio, ¿quieres...? Yo no estoy acuerdo con Bianca, estuvo muy bien. Pongan el video. Pongan el video. No lo dirías. No lo dirías si no fueras cierto. Oigan, está perdón. Es una observación mía, no son las luchas, así que no empiecen que Bianca... Ok, Lili, algo que comentar. Alicia Machado, bastante bien para bailar, hay que estar conectado con todo tu cuerpo. Y tú lo estás, y se nota, todo. Se nota tu corazón, tus caderas, la cabeza, las manos. Tienes muy bonitas líneas, me encanta ver como hasta las puntas. Tú tienes eso muy bonito. De repente sí vi que había problemas de memoria, no estaban completamente coordinados, pero la mayor parte del tiempo sí. O sea, algunos pasitos se huye, la de hacia paso para atrás, y tú no, y así. Entonces, como unas cositas que yo alcancé a ver acá de lado. Pero bastante bien, muy bien. Sí me gustó. Sí me gustó, ¿te gustó? Ah, ya. Sí, vamos. Ah, vaya, ya, están de acuerdo. Qué bueno, ya me estaba yo preocupando. Gracias a nuestro jurado. Chiqui, tienes... ¿Qué piensas de la ruptura del pantalón? Mira, no voy a comentar sobre eso. Ok. Me encantó tu seriedad y tu entrega. Y lo que tienes que hacer primero es creértela tú para que te crea el público y todo el mundo te cree yo. Entonces, muy bien. Solo que, Max, un poco rígido en tus movimientos. El famoso rígido parecían movimientos de... Una clase de aeróbics, I'm sorry. Ya sé, nunca digo cosas así. Pero es cierto, es cierto. O sea, el famoso lock and pop de parar y... Ya sabes, no lo vi. Eso, eso me gusta más. ¿Eso lo hiciste? Sí lo hiciste, sí. Pensé que te había ensañado la ruptura del pantalón otra vez. No. Ok. No, un poquito tieso. Me hubiera gustado que te hubieras soltado un poquito más. Gracias, Bianca. Gracias. Lily. Bueno, uno siempre quiere que el hombre esté...